A de frío en el salón, donde entonces hubo calor Todo cambia de color, yo me rindo con esta canción Una luz me hace dudar, quizá nada de esto fue real No fue fácil aceptar que no estaría hasta el final Llevo tantas noches sin dormir Vuelvo al piano buscándote a ti ¿Cuánto queda para volver atrás? Si en el parque ya no estás ¿Cuánto queda para volver atrás? Si en el parque ya no estás Ya no hay frío ni salón, eran cámaras en un platón Solo ecos de tu voz, no hay control, todo es muy veloz Me preparé para echarte menos Me preparé para enfrentarme sin ti Y ahora tal vez no existen prejuicios Ya comprendí que estamos bien así Llevo tantas noches sin dormir Vuelvo al piano buscándote a ti ¿Cuánto queda para volver atrás? Si en el parque ya no estás ¿Cuánto queda para volver atrás? Si en el parque ya no estás No sé... ¡Suscríbete al canal!